Los estados de Chiapas y Veracruz comparten visitantes a lo largo del año, por ello estrecharon lazos comerciales. Francisco Javier Domínguez Andrade, director general de Buró Municipal de Tuxtla Gutiérrez, señaló que durante todo el año los veracruzanos viajan a esa entidad y los chiapanecos visitan Veracruz. Con la promoción turística se espera que ambos estados se vean beneficiados durante el verano. Chiapas es diversidad, tenemos 11 etnias, lo cual representa 11 tipos de artesanías, 11 gastronomías distintas, 11 festividades muy distintas a lo largo del año que llevan a cabo cada una de esas culturas. Chiapas es naturaleza y cultura, con 11 centros arqueológicos de la cultura maya y vestigios soques en la costa. Tuxtla Gutiérrez, como podrán ver en un ratito, es un centro de distribución turística importante en el estado, ya que no solamente es la llegada, sino también desde ahí pueden recorrer la parte central de nuestro estado. Nuestro estado es muy grande, tenemos cinco centros de distribución, que es Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Palenque y Tapachula en la costa, incluso otro aeropuerto en Palenque, otro aeropuerto en Tapachula, que también tienen sus conexiones aéreas directamente a otras partes del país. El funcionario recordó que Chiapas fue uno de los primeros estados en alcanzar el semáforo epidemiológico verde, pero además se certificó en el distintivo denominado contacto limpio y se alcanzó el sexto lugar en destino de México. Para Imagen del Golfo, Laura Morales.